Hace tu palillo mirando a la propora Cualquiera detona En esa zona es la matadora Le gusta el invento Capito lento Mami, tú no sabes que de ti es incendio Mami, dime lo que tú quieres, tu pensamiento Hey yo, Friki Yo quiero tener tu dieta, menos que pase la crisis Eso no te llama si esa noche se siente el beboni Que no te pede a dormir contigo hasta que llegue el amor Let's go, good morning Friki, toda Lo que se quita, lo que se canta, siempre se vencerona Con calentura, con su cintura, prórroga mi hormona Deja más sutra, las posiciones se las sabe toda Friki, friki, toda ¡Chau! Y que en la cama tú haces maravillas Ella es sencilla, yo no sé si la conoce en la vida Como la pongo a toda comida Ella es de la piscina, que si tanto me queda de actividad Me gusta el lento, también a la humedad ¿Estás sentando? Oye chiquilla Déjate el ámbito, te la hago a la pilla No quiero decir la verdad que eres babilla Y que en la cama tú haces maravillas Oh, you are? Oh, man Yeah How about you, bitchness